Y de los corridos que se hicieron película Homero Guerrero III y Cadetes de Linares y suena y suena Por las margenes del río De Reynosa hasta Laredo Se acabaron los bandidos Se acabaron los pateros Y así se están acabando A todos los pistoleros Mariero y más de León Generoso garzacano Y los hermanos del fierro Y uno que otro americano A todos los más valientes A traición los han matado Lucío cayó en Monterrey Silvano en el río grande Lo mataron a mansalva Los rinches que son cobardes Y en los pueblitos del norte Siempre ha corrido la sangre Le tiraron ese miel Por el año del cuarenta José López en Linares Sigue aumentando la cuenta Y Arturo Garza Treviño Y Arturo Garza Treviño Allá en el once sesenta Los pistoleros de fama Una ofensa no la olvidan Y se mueren en la raya No les importa la vida Los bandiones son testigos Que es cierto no son mentiras Y así se están acabando Todos los más decididos Desde aquí se les recuerda Cantándole sus corridos Murieron porque era no No porque fueran bandidos Saludos parejos Ánimo a toda la República Mexicana Los Estados Unidos Todos saben